VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Martes 11 de mayo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes Y con tu espíritu Un saludo para todos, que bueno volvernos a encontrar a través de este medio para orar, para rezar Los recordamos a todos ustedes en nuestras oraciones Leemos sus comentarios y sus peticiones de oración y con gusto los recordamos en nuestra celebración Un saludo para todos de nuevo y bienvenidos a esta celebración Comencemos la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios omnipotente y misericordioso Concédenos recibir la herencia verdadera En la resurrección de Cristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles En Filipos la multitud se lanzó contra Pablo y sus acompañantes Los magistrados mandaron despojarlos de sus ropas y apalearlos Y después de darles muchos golpes los metieron en la cárcel Y encargaron al carcelero que los custodiara cuidadosamente Él, con este encargo, los puso en el calabozo interior Y les sujetó los pies al cepo A medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios Mientras los otros presos los escuchaban De repente, se produjo un terremoto tan fuerte Que se estremecieron los cimientos de la cárcel Todas las puertas se abrieron de golpe Y a todos se les soltaron las cadenas El carcelero se despertó Y al ver de par en par las puertas de la cárcel Sacó la espada y estaba a punto de matarse Pensando que se le habían escapado los presos Pero Pablo le gritó No te hagas nada Que todos estamos aquí El carcelero pidió entonces luz Saltó dentro Y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas Los sacó y dijo Señores ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesús Y te salvarás tú y tu familia Y le explicaron la palabra del Señor Lo mismo que a todos los de su casa Él Los sacó a esa hora de la noche E inmediatamente después de lavarles Las heridas Recibió el bautismo Con todos los suyos Luego Los llevó a su casa Les ofreció de comer Y toda la familia se llenó con él De alegría Por haber puesto su fe en Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos Extiendes tu brazo Señor Y tu derecha me salva Extiendes tu brazo Señor Y tu derecha me salva Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Tañaré para ti Me postraré Hacia tu santuario Extiendes tu brazo Señor Y tu derecha me salva Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia Y tu lealtad Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Extiendes tu brazo Señor Y tu derecha me salva Extiendes tu brazo Y tu derecha me salva Señor Tu misericordia es eterna No abandones La obra de tus manos Extiendes tu brazo Señor Y tu derecha me salva Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En la última cena dijo Jesús a sus discípulos Ahora me voy al que me envió Y ya ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy Sin embargo, por lo que les he dicho Está su corazón sumido en la tristeza Pero yo les digo la verdad Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy No vendrá a ustedes el paráclito En cambio, si me voy, se lo enviaré Cuando Él venga, demostrará injusticia del mundo Denunciando a los culpables Defendiendo mi inocencia Y dictando sentencia Los culpables, quienes no creen en mí Mi inocencia, pues, si no me ven Ven más Es porque Pues, si no me ven más Es porque retorno al Padre La sentencia, pues El que domina este mundo Resultó condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos Seguimos avanzando en este tiempo pascual Estamos en la sexta semana de Pascua Y la liturgía de estos días Empieza a prepararnos Para la venida del Espíritu Santo Para la fiesta de Pentecostés Y en ese contexto está El texto del Evangelio Que hemos leído Y hemos escuchado hoy Jesús que les anuncia A sus discípulos que se va Y el mismo Jesús Nota la tristeza En los discípulos La tristeza De saber Que pronto Su maestro Aquel en quien habían puesto Toda la confianza Ya no estará con ellos Hay tristeza Pero Jesús les garantiza Que esa tristeza Se acabará Cuando reciban El Espíritu Santo El paráclito Como dice el texto El defensor Aquel que le da las fortalezas La sabiduría Y las luces necesarias Para seguir luchando Para seguir viviendo Podríamos pensar también nosotros Que al igual que estos discípulos Debemos prepararnos Para la venida del Espíritu Y dejar que Él Nos ilumine Nos guíe Nos oriente Y al igual que a los primeros discípulos Y las primeras comunidades Que la fuerza del Espíritu Nos dé la capacidad La alegría Y la decisión De anunciar el Evangelio A todos los pueblos A todas las criaturas No debemos estar tristes Él nos envía Su Espíritu La tristeza Solo se da Cuando Él está lejos Pero si Él está con nosotros Pues no podemos Estar tristes Y mucho más Cuando Él nos garantiza La fuerza del Espíritu En la primera lectura Seguimos acompañando A los discípulos En esta correría misionera Como lo hemos venido Escuchando en los últimos días Han empezado A anunciar La buena noticia En unos contextos Distintos a los De su propia cultura Y encontrarse Con culturas distintas Con pueblos Que tienen otras religiones Que tienen otros ritos Otra manera de ver la vida Pues trae sus dificultades Pero hemos visto Cómo los discípulos Saben sortear Las dificultades Que se les presentan Y van anunciando Y aún en medio De esas dificultades Como en el caso de hoy Anuncian la buena noticia Pedro y Silas Están encarcelados Y ahí En medio del sufrimiento En medio de la situación Difícil de la cárcel Siguen anunciando Y como hemos escuchado En el texto El mismo carcelero Se convierte Por la oración Por los cantos Y por el testimonio De los discípulos No se fueron Aunque las puertas Estaban abiertas Y este fue un signo sencillo Que el carcelero Supo interpretar Como la presencia de Dios En medio de él Pues Que el testimonio De los apóstoles Nos ayude también A nosotros A ser misioneros Anunciadores De buenas noticias Aún en medio En medio de las dificultades En medio de los sufrimientos Ahí también Tenemos que ser testigos De Cristo resucitado Pidámosle hoy al Señor Entonces Que reafirme en nosotros La vocación misionera Y nos ayude a Ser testigos De la resurrección Del Señor En cualquier circunstancia En que nos encontremos Continuemos con la celebración Este corazón Tan herido Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón En mis manos Es más tuyo Que mío Y hoy lo rindo A tus pies Recibe Jesús Mi regalo Está un poco roto Lo sé Aún así Lo dejo en tus manos Tú me dices Te amo Y yo te amo También Yo te amo También Oremos para que esta Eucaristía Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor recibe de tu mano Este sacrificio Para la avanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda A su santa iglesia Te pedimos Nos conceda Señor Agradecerte siempre Estos misterios pascuales Para que la incesante obra De nuestra redención Sea para nosotros Causa de perpetua alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo Y fuente de toda vida Porque no abandonas nunca La obra de tu sabiduría Sino que obras Con tu providencia En medio de nosotros Guiaste a tu pueblo Israel Por el desierto Con mano poderosa Y brazo extendido Ahora Acompañas a tu iglesia Peregrina en el mundo Con la fuerza constante Del Espíritu Santo Y la conduces Por el camino De la vida temporal Hacia el gozo eterno De tu reino Por Cristo Señor nuestro Por eso también nosotros Con los ángeles Y los santos Cantamos el himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo, 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 santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Ya ve Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán Más tus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán Más tus palabras no pasarán No, 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 no pasará No, 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 no No, no pasará Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu espíritu Sobre este pan y este vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo es Señor nuestro El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalecen la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con el Papa Francisco Con nuestros Obispos Caminemos por tus sendas En la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestras hermanas Y hermanos difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida En la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María la Virgen Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Amén Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Recemos ahora la oración Que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que a todos el Señor nos dé mucha paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Y quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz de los invitados A participar en esta cena Señor no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estarán para sanarme Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado Por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin poderlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Oremos Escucha Señor Nuestras oraciones Para que por el sacrosanto Intercambio de nuestra redención Obtengamos el auxilio Para la vida presente Y consigamos las alegrías eternas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Alejándome de ti Por caminos que se alejan Me perdí Por caminos que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar No se cansa No se cansa Gracias.